Puerto Progreso hoy ya cuenta con tres unidades de traslado médico, así como una ambulancia para el servicio de la ciudadanía. Este miércoles el alcalde Julián Zacarías presidió la entrega oficial de estas herramientas para la salud. Lo que estamos viendo hoy con tres ambulancias de traslado y una ambulancia completa es histórico para Progreso. Cuidemos a los que sean los responsables, es nuestra responsabilidad darles el mantenimiento y los cuidados debidos. De igual forma anunció que con estas cuatro unidades, que beneficiarán de manera directa a personas que más lo necesiten, se implementará el programa médico a domicilio, que ha resultado un éxito en la capital yucateca. Por su parte, el primer edil aseguró que en los primeros meses del año que está por iniciar se estaría trabajando para poner en funcionamiento las instalaciones de la cámara hiperbárica que servirá para el tratamiento médico de cientos de pescadores del litoral yucateco. Con información en un momento reportando para Eclipse Noticias, Pulver Channel.